Este programa distinto, diferente, les decía, en un rato vamos a hacer, por supuesto, editorial, vamos a hacer las puertas, hay muchas cosas para contarles, vamos a hablar de Mauricio Macri. ¿Qué tiene que hacer Mauricio Macri? ¿Tiene que ser candidato o tiene que ser presidente? Para mí, las dos cosas, les voy a explicar después por qué. La victoria tan contundente de Alberto, ¿se puede transformar en un problema para Cristina? En un rato te lo contamos, pero grandes invitados el día de hoy también, Graciela Fernández Mejide, una de las personas más respetadas y queribles de la política en la República Argentina, va a estar charlando hoy con nosotros, vamos a compartir su mirada y su visión y vamos a debatir un poquito de esta Argentina que cambió tremendamente el último domingo después de las PASO. Está también Luis Naidenoff, uno de los dirigentes más importantes del radicalismo, que hoy participó en el CSK de la reunión de gabinete ampliado. Habló, también habló Mario Negri, un hombre que también pertenece a la Unión Cívica Radical, mucho para conversar con él. Y Marco Lavagna, de otro espacio político, hoy su padre Roberto dijo, no voy a hacer campaña, no voy a hacer campaña y le pido algunas medidas de urgencia, vamos a estar hablando con él de la economía de Macri, de la economía de Alberto y de la economía de este tercer espacio que también sigue compitiendo en octubre. Pero te decía, información caliente y de último momento que tiene que ver con algo que le pedían mucho al presidente Mauricio Macri. ¿Tiene que hacer Mauricio Macri cambios en el gabinete? Le están pidiendo que los haga. Algunas modificaciones se van a realizar muy rápidamente. ¿Cuáles son los ministerios que están ahora con más movimiento? En este preciso momento, insisto, la información está llegando en vivo todo el tiempo, por eso vamos a estar chequeando permanentemente. El Ministerio de Economía, que hasta ahora está a cargo de Nicolás Dujovne, probablemente sea uno de los que cambie rápidamente. En las próximas horas, Marcela Pagano tiene la información. ¿Qué va a pasar con Marcos Peña? ¿Qué va a pasar con la jefatura de Gabinete de Ministros? Ese rol tan, pero tan importante que además tiene en su titularidad al hombre que más quiere y respeta a Mauricio Macri, que es Marcos Peña, pero también el hombre más criticado, junto con Durán Barba, luego de la durísima derrota electoral en las urnas el día domingo. También está Santi Fioritti con toda la información. Arrancamos este programa distinto, urgente y cambiante. Santi, Marcela, Lucía, buenas noches. Mucha información para compartir. Les digo lo que tengo yo y vamos a exponer en común acá como si estuviéramos en una reunión de producción y empezamos a tirar información e intercambiar nombres. A mí me dicen que lo de Nicolás Dujovne es inminente. Inminente la salida de Nicolás Dujovne. El principal problema que tienen es quién puede agarrar. ¿Quién quiere agarrar un Ministerio de Economía tan caliente en un momento tan difícil? Algunos decían, no voy a ser el Jesús Rodríguez de Macri, recordando el antecedente de aquel Ministro de Economía de Alfonsín, salvando, por supuesto, las distancias. ¿Quién quiere agarrar? Me dicen que tiene que ser alguien de adentro del gabinete. Podría ser Rogelio Frigerio, por ejemplo, un hombre que es economista, que tiene buena relación con Macri. No quiere. Primer dato. Frigerio no quiere agarrar. Frigerio no quiere ser Ministro de Economía. Él dice que ya es un dirigente con ancla en la política. De hecho, es el Ministro del Interior. Algunos dicen que podía ser jefe de gabinete para el caso de que Peña sea expulsado del gabinete, cosa que Macri no quiere hacer. Atención con esto, porque hay cambios que están prácticamente confirmados por un sector enorme del gobierno, pero que el propio presidente Mauricio Macri no quiere confirmar y que desmiente. Otro ejemplo es, se va Peña. Si se va Peña, ¿puede entrar Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de la Nación, como jefe de gabinete de ministros en un rol clave en este gobierno de dos meses y diez días que le queda a Mauricio Macri antes de las elecciones de octubre? Marcela, ¿qué pasa con Dujovne? Vamos. Bueno, esto arrancó el martes. Hay que decir que después de esa exposición, de esa primera exposición pública, tras las PASO, tras ese primer reconocimiento de la derrota en términos de caudal político en las PASO de Cambiemos, el martes arranca la consideración del propio presidente y del gabinete de cambios. Algunos de buena fe dijeron, yo puedo dar un paso al costado, señor presidente, si a usted le sirve. Otros estaban deseando que les acepten la renuncia. El equipo económico, el martes, ya sabía que existía la posibilidad de que se vinieran cambios fuertes. Concretamente, todos los ojos apuntaron al ministro Dujovne, al ministro de Hacienda, al ministro que hoy está manejando las finanzas de un país que justamente lo que está teniendo es inestabilidad financiera. ¿Qué se dijo puertas adentro? ¿Qué conveniente puede llegar a ser el cambio? ¿No generará esto quizás mayor ruido? La respuesta puertas adentro fue el cambio es necesario. Se consultó a distintos políticos aliados de Cambiemos, pero también a otros economistas, algunos que ya no son parte del gabinete, pero lo fueron en algún momento. Y al círculo rojo, Marcela. Al círculo rojo, a empresarios, a los industriales más importantes de nuestro país. Y también se consideró la opinión de los fondos comunes de inversión y de los bancos. El acuerdo común del círculo rojo es ese cambio es necesario. Y eso llevó a una decisión que no quieren confirmar, que para muchos es dolorosa, que otros le han reconocido que Dujovne puso la cara reiteradas veces y en reiteradas oportunidades por cosas que quizás no se corrigieron en su debido momento o por una situación endeble económica. Pero es el ministro Dujovne quien hoy podría tener un pie afuera del gabinete. Es el que más chances tiene de salir el ministro Nicolás Dujovne, cosa que es lógica porque claramente el colapso luego de las PASO ha sido económico y probablemente todos coinciden, lo ha dicho el propio presidente en todas las veces que habló, la economía fue, según el gobierno, el principal componente de la derrota. Pero además hay un dato clave acá que es que Dujovne no habla, no aparece. Entonces, digo, es muy difícil sostener un ministro que no da la cara en un momento donde la población acaba de decir la crisis económica impactó en las elecciones. Claro, es cierto lo que decís, perdóname, Santiago y completás. Todas las medidas económicas fueron anunciadas en persona por el presidente Mauricio Macri. El ministro de Economía no participó ni siquiera de las conferencias de prensa posteriores a los anuncios. Si estuvieron Frigerio, estuvo Patricia Bullrich, estuvo Alejandro Finocchiaro, estuvo Carolina Stanley, pero no estuvo Rogelio Frigerio. Ahí vamos, Marce, que tenés información. Y quiero agregar un dato, Marcos Peña tampoco está hablando, con lo cual me parece que Macri tiene que tomar una decisión impulsado por los acontecimientos. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Va a hacer lo que él quiere, que es no cambiar ministros? ¿O va a hacer lo que le pide un sector de su propio gobierno, que es, tomemos medidas ya, porque todavía faltan 70 días para las elecciones y hay tiempo de descontar e incluso de ir a un balotage, aunque las chances son muy remotas? Pero quiero un datito más con respecto a Frigerio. Frigerio fue el que dijo el lunes a la una de la mañana, es decir, apenas habían terminado el recuento provisorio de los votos dijo, acá está mi renuncia y creo que le va a ser bien al presidente que todo el gabinete ponga la renuncia a su disposición. Fijere fue el primero en renunciar. El primero. En ese momento el presidente le dijo, de acá no se va nadie, no es momento, no creo en ese tipo de cambios. Por eso insisto, los acontecimientos se están yendo demasiado rápido y Macri tendrá que tomar una decisión cuanto antes, digo, si va a ser un cambio. Esto explica también por qué algunos sectores cuestionaban cuestionaban cómo puede ser que el ministro no esté viajando a tener reuniones en Wall Street para calmar las ansias de un mercado que está desestabilizando el tipo de cambio. Esto demuestra o podría llegar a fundamentar la explicación de por qué no estuvo en ninguna de las conferencias de prensa y también por qué el ministro Dujovne no viajó. Muy bien, estos son los interrogantes que aparecieron hace un instante nada más. Esto es información de último momento, 22.04. Estamos arrancando este programa así distinto, con información que va llegando. Recién a Marcela también le seguían confirmando algunas cosas. Lo planteo a modo de pregunta porque recordemos que hace algunos meses cuando también hubo una crisis importante económica y política dentro del gobierno de Cambiemos, aquel almuerzo en Olivos, acuerdan, en los cuales ofrecieron ministerios a distintos actores de la política y eso finalmente no tuvo éxito. Terminó con el arrepentimiento de Mauricio Macri, por eso la información es delicada y la estamos dando y la vamos contando cuando va apareciendo. Nicolás Dujovne, el que más chances tiene de salir. Es decir, lógico, la economía se ha complicado luego de las PASO y antes de las PASO. Miguel Ángel Pichetto, hombre importante, hombre que además le cambió la cara al gobierno de Mauricio Macri desde que es candidato a vicepresidente de la Nación. ¿Puede integrar el gabinete? ¿Puede ser incluso jefe de gabinete de ministros? Miguel Ángel Pichetto. Rogelio Frigerio, a pesar de que fue el primero en presentar su renuncia, como decía Santiago Fioriti, y que no tendría demasiadas ganas de asumir un ministerio de Economía. ¿Podría ir, podría ser él el encargado de encabezar este ministerio tan caliente el día de hoy? ¿Qué pasaría con Interior, que quedaría vacante, si es que Frigerio se mueve? Muchos mencionan a un colega de Luis Naidenoff, que está aquí sentado con nosotros, un hombre que hoy también habló en el CSK, que es el diputado Mario Negri, hombre importantísimo del radicalismo, y que además suele ser una de las espadas del gobierno también, en los medios de comunicación y en los debates del Congreso. Mucha información, mucho análisis, invitados importantes, Graciela Fernández Mejí, de Luis Naidenoff, Marco Lavagna y el editorial en un ratito, siempre con la información urgente. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, seguimos charlando, seguimos conversando, vamos a arrancar con algunos aspectos editoriales, o en realidad de planteo de escenarios para analizarlos con los invitados del día de hoy, pero por supuesto, a los tres les pido, yo tengo el teléfono en la mano, cualquier cosa que aparezca, cualquier cosa que llegue, obviamente tienen prioridad, me levantan la mano y lo decimos al aire rápidamente, para que esté al toque la información también planteada, y también para debatirla acá entre todos. Algunas cuestiones importantes de lo que está pasando en esta Argentina difícil y en esta Argentina complicada. Se ha planteado este dilema en el cual Mauricio Macri tiene que tomar una decisión, o varias decisiones, en realidad. La del cambio de gabinete podía ser una, algunas de estas medidas que se han anunciado el día de hoy, medidas para los créditos, suba, la eliminación del impuesto al valor agregado hasta el 31 de diciembre, lo que podría generar que evite un aumento de precios luego de la devaluación, los cambios en ganancias que ya han sido muy analizados a lo largo de estas últimas horas, pero hay también decisiones políticas que tiene que tomar el presidente Mauricio Macri. Primera cuestión, que es importante, se ha hablado mucho de transición, se ha hablado mucho de transición como si ya estuviera definida la elección nacional oficial de octubre. Y la verdad es que me parece que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos tan calientes, donde todo está tan cambiante y donde la Argentina necesita certezas, por eso planteamos en el medio está el país, en el medio de esta pelea está la República Argentina y estamos todos. Cuando la Argentina necesita certezas tenemos que ceñirnos más que nunca a las leyes, a las leyes de la democracia, a las leyes electorales. Y lo que dice esa ley electoral es que el 27 de octubre hay una elección general a presidente con candidatos confirmados. Pero claro, ¿qué pasó? Esta especie de anomalía, bien argentina que fueron las PASO, generaron un escenario casi inédito, sin precedentes, en el cual hay un candidato a presidente que ha sumado una cantidad de poder impresionante como es Alberto Fernández y un presidente, candidato a presidente también, que tiene que lidiar con ambas cosas. Y ahí me voy con el primero de los desafíos. Se está planteando esta dicotomía, Macri versus Macri. El Macri candidato versus el Macri estadista y presidente de la nación. Algunos le dicen, sé candidato, sé presidente. La opinión, por lo menos, de este programa es que no hay posibilidad de elegir alguna de las dos. Macri tiene la obligación de ser ambas cosas hasta el 27 de octubre. Tiene que ser un presidente que pilotee esta turbulencia enorme financiera y tiene que ser también un candidato competitivo porque si no, pierde toda posibilidad de lo anterior. Si es solamente candidato, pierde la posibilidad de ser presidente. Y si es solamente presidente, lo mismo. Porque ustedes saben que aquí se están jugando factores de poder muy pesados y muy difíciles que todo el tiempo tienen la institucionalidad ahí cerquita y a veces se coquetea demasiado. Hubo algunos gremialistas que dijeron, bueno, Macri debería irse pronto, debería irse antes, deberían anticiparse las elecciones. Esto es lo que no tiene que ocurrir. La Argentina tiene que respetar, como nunca, las reglas institucionales. Pero además, decía que Mauricio Macri tiene la obligación de intentar forzar un balotage o intentar mejorar la performance electoral del último domingo. No solamente por él, no solamente porque él pueda aspirar a un balotage y tratar de pelearle a Alberto Fernández, sino porque si se repiten los resultados del día domingo, va a quedar una hegemonía muy impresionante tanto en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y también en las gobernaciones y en las intendencias de toda la República Argentina. La victoria de Alberto Fernández fue prácticamente total, menos en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, fue prácticamente total. Por lo tanto, estaríamos hablando de un Congreso prácticamente dominado por un solo partido, de las gobernaciones prácticamente dominadas por un solo partido, y por ejemplo, para dar un dato, en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, prácticamente también del mismo color político, incluso algunas intendencias en manos de la Cámpora. Tal vez la más resonante es la de Florencia Saint-Tut en La Plata. ¿Ustedes se acuerdan? Florencia Saint-Tut es la directora de la Facultad de Periodismo de La Plata que le había dado en su momento con mucha polémica el premio de libertad de expresión a Hugo Chávez, o que en algún momento también había premiado en un acto más grupal a uno de los asesinos de José Luis Cabezas, la Facultad de Periodismo. Bueno, es Florencia Saint-Tut justamente quien tiene muchas posibilidades de ser intendente de La Plata. ¿Cuál es la única esperanza de Mauricio Macri? El milagro que tiene que buscar Mauricio Macri es crecer tres puntos y que Alberto Fernández baje por debajo de los 45 puntos para forzar un balotage. ¿Es difícil? Es muy difícil. Hoy lo comparaban con un campeonato de fútbol, al presidente le gusta el fútbol, decían, faltan, son 15 puntos de diferencia. Bueno, faltan cinco fechas y son 15 puntos. Vos tenés que ganar todos tus partidos y tu rival tiene que perder todos los partidos. Está matemáticamente la posibilidad, es prácticamente milagroso, pero Mauricio Macri como cualquier equipo de fútbol cuando sale a la cancha tiene la obligación de hacerlo con intenciones de ganar. Hoy Ignacio Zuleta me decía en la radio y lo decía ayer también en Telenoche, el analista político. Atención, porque si uno mira los números de 2015, Mauricio Macri sacó más o menos los mismos votos. El domingo que en el año 2015. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la enorme novedad? Que el peronismo fue unido, que el peronismo fue todo junto, que lo que en aquel momento, tanto en 2015 como en 2017, fue dividido, Massa por un lado, Scioli por el otro, Randazzo por aquel lado de allá, ahora fue todo junto. pero ¿cuál es la novedad? Que dentro, dentro de ese peronismo, hay muchas corrientes muy diferentes, incluso dentro de la propia fórmula presidencial. De alguna manera fue como una especie de ley de lemas donde todo tipo de peronismo de diferente color, de diferente ideología, de diferente pensamiento y diagnóstico de la Argentina, le dio votos a Alberto Fernández. Y esto generó también una especie de inconveniente hacia adentro de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Por qué? Porque en la primera elección de Cristina Kirchner, cuando lo elige a Alberto Fernández candidato a presidente, Cristina Kirchner sabía que ella era la que tenía todo el capital político, que ella era la que tenía todos los votos y probablemente en una eventual victoria ajustada, como incluso el propio kirchnerismo creía, ella iba a mantener un rol de poder y de centralidad absoluto e indiscutido dentro de ese binomio presidencial, incluso en el poder. Lo que pasó el domingo es que Alberto Fernández le demostró a Cristina que también tenía votos de él o por lo menos votos de gente que integraba ese espacio que no eran Cristina y aquí empieza a haber entonces esta dicotomía. Cuando hoy Alberto Fernández le dice a Marcelo Longobardi a la mañana en Radio Mitre yo no tengo nada que ver con Venezuela, ¿por qué me hablan a mí de Venezuela? Lo único que puede surgir decirle a esa reflexión de Fernández es ¿y Cristina? Cristina está en la fórmula. Alberto Fernández por supuesto con habilidad y por cierta conveniencia electoral habla como si él hubiera ganado una interna a Cristina, como si luego de las PASO Cristina hubiera dejado de ser candidata pero lo cierto es que Cristina no dejó de ser candidata y que si Alberto ganaba va a ser vicepresidente de la nación. Entonces, cuando a Alberto le preguntan por ejemplo por el CEPO, por ejemplo por Venezuela, por ejemplo por cómo será la relación con los periodistas críticos e independientes y él dice que no tiene nada que ver con aquello, la pregunta es ¿dónde está Cristina? ¿Cómo va a jugar Cristina en ese rol? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién tendrá la puntada final en cuestiones como Venezuela, el Fondo Monetario, el CEPO, las causas judiciales? En un rato Lucía Salinas nos va a contar también qué va a pasar con las causas judiciales. Miren lo que pasaba hoy en Venezuela luego de la declaración de Alberto Fernández. Le respondió a Alberto Fernández Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es uno de los tipos más poderosos y peligrosos de Venezuela. Y cuando Alberto Fernández dijo miren que yo no tengo nada que ver con Venezuela desde Venezuela le decían esto, mirá. Hubo elecciones en Argentina. Yo me alegro mucho por el por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, ojalá Dios querido que no me equivoque que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Ahí hay un pueblo que le dicen no al neoliberalismo, no defrauden ese pueblo. El único que entendió eso fue Néstor Kirchner. Ahí está, ahí está. ¿Qué le dice Diosdado Cabello a Alberto Fernández? Alberto, todo bien. Pero no te olvides que nosotros también estamos en esta fórmula presidencial. Que también está Cristina, que también está Máximo, que también está Kicillof, que también está la Cámpora, que también está un montón de gente que cree que Venezuela es un modelo interesante. No te olvides de eso. Y eso que apareció desde el contexto internacional con Diosdado Cabello, bueno, de alguna manera también comienza a aparecer. Entonces, esta victoria tan importante, tan contundente de Alberto Fernández ¿puede generar cierta tensión con Cristina? Por supuesto. Obviamente la estrategia es no mostrarla, no contarla. Cristina prácticamente no aparece, pero insisto, cuando se le pregunta a Alberto Fernández, él responde como si Cristina no fuera parte del binomio, pero sin embargo Cristina está ahí y va a ser por supuesto fundamental. De acá a octubre y ni hablar si es que finalmente Alberto Fernández logra ser electo presidente de la República Argentina con Cristina en la fórmula, con Máximo en el Congreso y con la Cámpora en algunas gobernaciones y en algunas intendencias. Seguimos atentos a los cambios, posibles cambios de gabinete. ¿Es Nicolás Dujovne un cambio inminente? En un ratito te terminamos de confirmar. Los vi con los teléfonos a todos, ¿hay algo nuevo? A ver, para ir repasando antes de presentar a los invitados. Vamos. No, hay mucho mal humor, hay mucho pase de facturas, continúan las quejas sobre todo con la conducción de la campaña, las críticas se focalizan en Jaime Durán Barro, ahora lo vamos a contar, también en Marcos Peña y hay sectores que están pidiendo cambios. El núcleo duro del gobierno, como hemos contado ya, Mauricio Macri y el propio Marcos Peña niegan por ahora cualquier tipo de cambios. Sí, hoy hubo una reunión, un gabinete ampliado donde circuló este tema y lo que me dicen dos ministros es que esto corrió fuerte, que nadie se anima obviamente a preguntar, pero que sí circuló esta situación y que hace una hora a dos ministros que sí participaron de esta reunión de gabinete ampliado se lo negaron. Lo cierto es que tanto el grupo de los seis, como se denomina a ese núcleo de poder del círculo rojo local con empresarios de todos los sectores, fondos comunes de inversión, bancos y economistas estaban pidiendo un cambio, pero por lo propio te puedo aportar algo más, un paso más adelante. Desde el martes se empezó a rastrear economistas y dentro del poder han sido convocados algunos a ver si se querrían hacer cargo de esta situación. La respuesta de dos por lo menos que sí fueron tanteados y con los que pudimos hablar fue negativa, nadie quiere hacerse cargo. Muy bien, importantísimo esto que está planteando Marcela. Normalmente arrancaría con Graciela por una cuestión de educación, pero digo, ya que estuvo Luis Naidenoff hoy en la reunión de gabinete ampliado ahí en el de CSK, ¿qué nos puede contar? ¿Se escuchó algo de esto? ¿Se dijo algo de cambios en el gabinete? ¿Le parecería positivo que Macri metiera mano en el gabinete? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la reunión del gabinete ampliado en realidad fue una reunión donde participan no solamente funcionarios sino también dirigentes y en la área parlamentaria. En cuanto a los cambios del gabinete es una decisión del propio presidente de la República. Es una decisión presidencial, es el presidente que tiene que analizar en estas horas respecto a la conveniencia o no de alguna decisión de cambio de nombres. Ahora, más allá del cambio de nombres, la verdad, que yo me quiero quedar con la reacción ante el fuerte mensaje de la propia sociedad. Porque yo escuché hablar de tantas cosas, escucho hablar de transición, escucho hablar de las PASO como si fuera que fue una elección definitiva y Macri versus Macri cuando tenés un presidente que también es candidato. y me parece a mí que lo que está ocurriendo, lo que pasó después de las elecciones tiene que ver con la historia política de la Argentina de crisis recurrente y de la incertidumbre política que genera volatilidad económica. A ver, ¿con qué me quedo? Me quedo con las medidas que se tomaron que a diferencia de que algunos piensan que son medidas con una finalidad electoralista tienen que ver con una reacción ante la consecuencia de la propia devaluación y para frenar el impacto de la inflación en los trabajadores en la Argentina. Me quedo con el mensaje político del presidente de la segunda conferencia de prensa del llamado a Alberto Fernández el reconocimiento al propio Alberto Fernández que antes de las elecciones había dicho que un tipo de cambio competitivo para la Argentina era 60 pesos por dólar ese llamado genera también cierta tranquilidad no por la tranquilidad que puede generar la incertidumbre electoral sino porque la política debe brindar previsibilidad y en segundo lugar acá no está nada perdido ni está nada definido yo quiero decirte una cosa respecto a esta supuesta enfrentamiento de Fernández con Fernández a mí me parece que hay un núcleo duro que acompañó a esa fórmula presidencial y que tiene que ver como referencia a Cristina Fernández de Kirchner ahora bien el voto a esa fórmula no fue un voto de opción electoral un gran porcentaje fue un mensaje al gobierno para que el mensaje para que el gobierno tome nota de que hay muchos argentinos que están en una situación difícil de que las pymes están haciendo un esfuerzo enorme que si bien el esfuerzo del gobierno se encaminó a lo macro y también también a los sectores vulnerables porque tenés un presupuesto donde el 76% se orienta a inversión social hay sectores medios que están muy golpeados entonces guarda con el componente del voto y guarda con los apresuramientos no se definió nada acá en octubre se va a definir recién el primer round yo estoy convencido que vamos a un balotaje en la Argentina pero no se trata de disputas estériles vos lo decías en el medio está la gente y si en el medio está la gente ese llamado telefónico lo que propuso el candidato a presidente Lavagna de una mesa de consenso tiene que ver con momentos de crisis porque también lo ha dicho el propio candidato Lavagna que ante crisis recurrentes de la Argentina las respuestas alguna vez tienen que ser inteligentes desde la política para brindar previsibilidad a la propia sociedad gracias Luis por lo que está diciendo le pido perdón por tener el teléfono en la mano va llegando información como decíamos acá estoy viendo efectivamente si están mirando me dicen si si cambios en el gabinete seguro hay que terminar de confirmar quienes son los nombres suena fuerte suena fuerte lo que decíamos Dujovne por una cuestión natural la economía está siendo centro en todo esto y hay un conflicto grande con la jefatura de gabinete ¿por qué? porque claramente ha sido la estrategia electoral de Marcos Peña la que ha tenido una durísima derrota el día domingo en las PASO sin embargo Mauricio Macri tiene a Marcos Peña como un hombre fundamental e importantísimo ahí vamos a ver si Mauricio Macri toma tal vez me animo a decir esto es solamente análisis la decisión política más difícil de su vida que es desprenderse o no de a quien él definió como sus ojos y su inteligencia Marcos Peña Santi vamos con Graciela y con Marco me dicen que lo de Dujovne está hecho hay un dilema que tiene Macri que es que no saben todavía a esta hora quién lo reemplaza Frigerio no quiere hay una fuente que me dicen que se sondeó a Frigerio y Frigerio no quiere saber nada con ir al Ministerio de Economía está muy cómodo en el Ministerio del Interior con lo cual podemos afirmar que Macri hoy está buscando quién sucede a Dujovne a esta hora importantísimo Santi dale completa Marce no un aporte nada más porque también se cuestionó mucho el rol del titular del Banco Central Guido Sandler y la posibilidad de su salida en principio se le ha ofrecido a algún economista este lugar pero también es un lugar muy difícil y la realidad es que es tan acotado lo que se puede hacer desde la autoridad monetaria porque creo que coincidimos hay una situación acá que es política y en consecuencia se traslada a las finanzas del país que hoy serviría también que Ido Sandler y se quede sobre todo porque además está en una situación que hay que reivindicar por lo vulnerable que puede llegar a ser la utilización de las reservas está impuesta en la mira por la oposición y si eventualmente se da un cambio de gobierno y de poder en diciembre probablemente ya estén preparando lo que serían las causas judiciales en función del accionar que tenga hoy el titular del Banco Central un nombre un nombre Hernán Lacunza el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires el ministro de Vidal suena en este momento como reemplazante de Dujovne bueno atenciones va cambiando va cambiando arrancamos el programa diciendo el que más chances tenía de reemplazar a Dujovne era Frigerio Santi nos dijo Frigerio no quiere bueno aparece un nombre más el nombre de Hernán Lacunza Graciela bienvenida un honor me encantaría estar más tranquilo para conversar con vos pero estamos todos igual así que es lo que toca en estos días como lo estás viendo no es que vos vayas a contagiar a nadie estamos todos igual estamos todos igual cambios de gabinete sí cambios de gabinete no qué te parece lo primero lo primero voy a retomar algo y reafirmar una cosa que vos dijiste y me parece que nadie nos también dijo la verdad que Mauricio Macri se encuentra con dos roles y los dos los va a tener que cumplir coincido es presidente va a tener que gobernar hasta el último día y eventualmente entregar el poder o seguir gobernando según lo que decidan las urnas y al mismo tiempo va a tener que dar la batalla de una campaña aunque esta empiece como corresponde el 7 de septiembre y no ahora ahora se están tomando decisiones de gobierno no de campaña de gobierno y por otro lado agregando a lo que decía Ana Idenov es potestad de un presidente elegir a sus secretarios sus secretarios son los ministros que son fusibles es así y tiene que estar lo más cómodo posible y lo más seguro posible de sus lealtades y de sus rendimientos por eso es tan doloroso cuando se tiene que desprender de alguno y sé por qué lo digo yo he pasado por situaciones similares lo conozco perfectamente lo conozco perfectamente lo que no puede obnubilar es el afecto y el respeto personal a confundirlo con el rendimiento en situaciones donde no se pudo percibir desde un lugar donde se suponía que era la eficacia en el análisis de qué le pasaba a la sociedad no se pudo percibir que había un enojo que se iba a volcar en estas elecciones incluso creo yo en algunos sectores de la sociedad aquellos que no son el núcleo duro de los Fernández como una forma de castigar sin consecuencias porque total la paz no decide nada pero terminó siendo un gran censo ni siquiera una encuesta terminó siendo un gran censo y yo sé gente que hoy dice ¿por qué voté como voté? si yo en la segunda iba a votar a Macri pero la primera quería que sintiera que estoy enojado un castigo hoy Mario Negri usaba una metáfora dice quiso dar un tirón de oreja y dio dos decía Mario Negri con ese ingenio le arrancó la oreja un montón de gente bueno hay gente que no está de acuerdo con esto por supuesto y que critica mucho esta posición y al mismo tiempo habrá que ver en octubre no no ojo con todo el respeto que me merece a mí de aquí hasta cualquier lado el voto de cada persona y no me importan las motivaciones porque yo no soy quien para juzgarla ni soy socióloga pero he oído argumentos como esos y la otra cuestión esta de que si se está en campaña o no se está en campaña si se buscan consensos yo creo que ha sido muy bueno primero que en el segundo discurso Macri reparara lo que la sorpresa y evidentemente el enojo hizo que le salieran las palabras que le salieron en el primer discurso el pedido de disculpas de Macri decís vos el primer el pedido de disculpas fue correcto y la segunda cuestión la llamada a Fernández porque corresponde que sea el presidente quien lo haga si se hace una mesa de consenso con aquellos que han sido elegidos en esta primera etapa me parece bien me parece razonable porque ahí habría que consensuarse dos o tres puntos que serán los que acerque cada uno ahora yo no sé en qué condiciones está por eso que vos planteabas y ojalá estuviera en plenas condiciones Alberto Fernández para negociar porque así como ustedes tienen el telefonito uno tiene sus propios telefonitos y en un momento en que Rogelio Frigerio lo llamó al Instituto Patria a Alberto Fernández que estaba hablando con Cristina que fue el primero en llamar ella le dijo cuando él iba saliendo no te olvides que no asumimos hasta diciembre como diciendo intransigencia hasta entonces bueno después se puede cambiar la gente no es inamovible en sus posiciones por ahí las buenas razones apuntan a los mejores sentimientos y los conmueven y pueden cambiarse pero está claro que también para los Fernández y para Alberto Fernández que va a llevar que es la cara principal también va a tener que jugar dos papeles porque no es que después de esta elección todo el mundo haya quedado sin responsabilidad salvo el presidente al revés todos tenemos más responsabilidad por eso yo insistía en cumplir más que nunca la ley y la constitución somos 40 millones 0 0 0 0 0 0 0 no sé cuántos ceros uno tenés vos tengo yo pero aquel que sacó seis puntos ocho puntos 47 puntos tiene la responsabilidad que le da la mirada de la gente que puso el voto importantísimo no es que sea solamente la responsabilidad del presidente y una cosa que me parece que hay que señalar en situaciones como estas la gente espera que se hagan cosas pero espera porque se sintió frustrada muy muy porque le prometieron tal vez estoy segura que de buena fe y todo lo que le prometieron no se le cumplió sobre todo en determinados sectores entonces eso produce enojo y hoy por hoy sorpresas yo creo hasta sorpresas vamos a seguir que lindo que lindo que es poder escuchar a Graciela con esa lucidez y también con esa calma que transmite lo que piensa quiero hablar de economía con Marco Lavani un hombre que es por supuesto muy crítico de la gestión de Mauricio Macri recién Graciela decía los que sacaron ocho puntos nueve puntos también tienen responsabilidad bueno Roberto Lavani ha sacado ocho puntos y hoy dijo suspendo la campaña pido medidas de urgencia vamos a analizar la economía las medidas económicas de Mauricio Macri desde esta mirada crítica pero no puedo decir una cosa con respecto a eso con todo el respeto del mundo Marcos a vos y a Roberto es hacer campaña decir suspendo la campaña a ver bueno es un claro gesto planteo entonces que me diferencio que hable Marco y con toda generosidad yo la campaña no empezó teóricamente todos sabemos que aunque no estén los es mi interpretación te digo con todo el respeto del mundo pero no puedo dejar de marcarlo son trucos de campaña a ver Marco no a ver me parece que en momentos donde hay tanto ruido donde los mensajes que llegaran mismo de los discursos de hoy mismo del centro cultural Kirchner era un momento donde era una arenga con algunas frases que me parece que no son apropiadas para el momento fue el pedido de suspendamos la contienda el hacer actos de campaña no opinar sobre cosas sino el hacer actos de campaña y sentémonos en una mesa de consenso digo ese es el objetivo todavía se puede pues desde ya cada uno tiene su interpretación pero de vuelta me parece que en estos momentos lo que uno lo que tiene que primar es que el presidente sea presidente y que deje un poquito de lado no te digo que lo abandone yo no creo que tenga que abandonar el rol de candidato pero que lo deje un poquito de lado y se dedique a cómo solucionamos los temas ¿qué te parecen las medidas justamente? las medidas que se han tomado esta semana primero dejame hacerte un un aporte al tema de si tiene que cambiar ministros o no como no por supuesto yo creo que tiene que haber cambios de gabinete desde ya depende de la decisión y la voluntad del presidente pero creo que es bueno en momentos de crisis alguna exigenación ahora lo que no es bueno es que dejen de ascender de que van a hacer cambios pero no saben quién va a asumir o que le están diciendo que no porque eso te genera alguna duda adicional sobre cuál es el rumbo si no te quieren aceptar nadie es porque estamos muy mal entonces si lo van a hacer que lo hagan si no silencio porque genera más incertidumbre sobre las medidas en particular toda medida que sea para alivianar un poco la carga del bolsillo para dar un poco de aire siempre son bienvenidas muchas de las medidas creo que nosotros también en alguna forma también las veníamos proponiendo pero hay un tema que para mí falta de las medidas que es cómo hacer para cambiar el esquema económico si no terminan siendo medidas que son paliativos que te duran dos, tres meses hasta diciembre y al día después de que se terminan las medidas te agarras la cabeza entonces la clave es cómo haces para cambiar el esquema económico para que esas medidas que pueden ser correctas tengan un resultado que perdure en el tiempo y no que se vayan perdiendo por los saltos inflacionarios o por las caídas bruscas que tenemos Luis las medidas son consecuencias de este brusco proceso de evaluatorio que se generó por la incertidumbre política de la Argentina después de las propias PASO por eso viene muy bien ese diálogo entre el presidente y Alberto Fernández en segundo lugar había dos cuestiones hay dos miradas los que pueden decir que son medidas electoralistas y los que estamos convencidos que tienen que ver con una propia reacción ante el fuerte mensaje y fundamentalmente este proceso económico que brusco e inesperado que se precipitó en los últimos días y que tiene consecuencias al bolsillo directas en segundo lugar en segundo lugar este yo tampoco hay que sembrar una una digamos una especie de mirada apocalíptica en cuanto a la cuestión económica a ver este tema de si hay ministros que aceptan o no aceptan es una cuestión que lo están manejando los medios es una cuestión y opinión que tiene que ver con el periodismo y su propia fuente acá tenés un gobierno que escuchó a la sociedad nosotros estamos con un proceso autocrítico a mí me parece muy bien reconocer errores nosotros veníamos de una Argentina no de hace 50 años de hace 3 años y medio atrás donde la lógica era discurso mensaje redoblar apuesta y el vamos por todo entonces el saber escuchar el saber pedir disculpas el tomar nota procesos autocríticos y realizar correcciones es el camino correcto que las medidas como yo te dije son insuficientes y faltan más seguramente que faltan más si hay que hacer correcciones de fondo las habrá que hacer pero también la previsibilidad política tiene que venir de la mano de la responsabilidad del conjunto como decía Graciela nosotros nos hacemos cargo porque gobernamos tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos la responsabilidad de competir y el pleno convencimiento de que por lo menos lo he dicho de que el voto de la sociedad o gran parte de ese porcentaje de votos a la fórmula Fernández Fernández fue un mensaje por el malestar por el día a día podemos hablar de por qué se llevó a esta situación mucho y también podemos hablar de las cosas que ha hecho el gobierno de las cosas que ha hecho el gobierno de que si no hubiera hecho quizás tuviera más caja pero avanzar en lo institucional en materia de federalismo en las provincias como mejoraron la coparticipación asumiste con otras provincias con superávit y hoy solamente y hoy tienen 19 superávit a ver hay cosas que no llegan al bolsillo de la gente pero hay cosas que se han hecho se hicieron en lo institucional estas cosas del periodismo que ejerce su verdadero rol sin presiones sin aprietes la ausencia de juicios populares esa fue la argentina hace un tiempo hay que dar la discusión de fondo como la pensamos dar ahora también el tema de tarifa tuvo un fuerte impacto un fuerte componente en este proceso eleccionario pero de que se hizo cargo este gobierno en cuanto a déficit y en cuanto a tarifas entonces digo se mezclan muchos temas pero me quedo con la corrección y con un gobierno que está absolutamente convencido de que con humildad y con autocrítica estamos en condiciones no de revertir un resultado sino de escuchar a la sociedad Marco te quiero escuchar porque sé que querés responder algo pero quiero dar una información de último momento que ha llegado a Marcela Pagano que tiene que ver con medidas del gobierno tiene que ver con el precio de la nafta atención saben que hubo idas y vueltas el precio de la nafta información de último momento Marcela Pagano idas y vueltas porque la interna con las empresas fue muy fuerte la decisión de congelamiento de precios fue algo que no se les avisó de antemano y por supuesto pusieron el grito en el cielo además que también hay que decir algunos advertían algunos empresarios sobre el futuro de Vaca Muerta si se tomaba este tipo de medidas lo cierto es que y lo concreto que tenemos para comunicar es que saldrá un decreto de necesidad y urgencia finalmente el gobierno tuvo que echar mano de esta situación porque no hubo acuerdo en el diálogo con las petroleras esta tarde ni con ninguno de los componentes de la cadena porque lógicamente este congelamiento va a retotraer los precios a lo que tenían los surtidores el viernes pasado previo a las PASO cuando el dólar estaba en torno a los 45 pesos congelamiento entonces por tres meses sin acuerdo pero también Diego dejame aclararte algo hoy surgió la posibilidad concretamente en plena negociación de la ley de abastecimiento que se iba a aplicar para poder cerciorarse el gobierno de que los precios estuvieran y que también hubiera abastecimiento finalmente esta situación se descartó y hoy la primicia la tuvo Martín Videgaray del diario Clarín porque se judicializaba la situación y esto podía llegar a complicar la decisión del gobierno de congelar los precios por eso sale entonces un DNU un decreto de necesidad de urgencia en las próximas horas y los surtidores tendrán congelados los precios por tres meses muy bien importantísima información Santiago vamos con Marco la baña un dato todo este paquete de medidas que está implementando el gobierno hay sectores que dicen ¿por qué no lo hizo antes Macri? ¿por qué se demoró? ¿por qué esperó hasta ahora cuando perdió por 15 puntos? bueno la respuesta es la siguiente Macri pensó que estas elecciones iban a estar muy parejas de hecho el sábado nos consta que Macri decía que o empataba la elección perdía por dos puntos o ganaba por medio punto no solo Macri Jaime de Lombarva Marcos Peña el equipo más cercano con lo cual Macri tiene que apurar estas iniciativas en el medio de una debacle electoral Marco Lavani usted quería responder lo que decía a ver estas medidas no son necesarias producto de la devaluación ya eran necesarias antes porque el poder de compra o el poder del salario el poder del salario real de los argentinos se viene deteriorando muy fuerte en los últimos dos años entonces ya eran necesarias antes las aplicás ahora en un proceso inflacionario producto de la devaluación que vas a tener y es donde la medida quizás te queda corta pero el problema es si tomo recién el caso de los combustibles que decían que es a lo que me refería yo el día 91 lo congelás por 90 días el día 91 se te van a quedar quietos o te van a saltar ¿qué estás haciendo para evitar que el día 91 salte? entonces no se trata de cómo ganás tres meses más se trata de cómo utilizás estas herramientas que son válidas bienvenidas sean pero cómo las utilizás para cambiar la realidad y que el día 91 no tengas que agarrarte la cabeza porque te saltaron 20 puntos el precio esa medida de 90 días esa medida de 90 días tiene que ver con un criterio de responsabilidad vos tenés en octubre elecciones y eventualmente balotás en noviembre y a mí me parece que es de sentido común tomar determinadas medidas que tengan que ver con un proceso que no comprometa la propia gestión a las decisiones que quiera adoptar bueno yo estoy convencido después de la selección ¿qué pasa? y en cuanto al tema del dólar en cuanto al tema del vos sabes Marcos que lamentablemente el precio de los combustibles está atado está atado a la variable del precio del dólar por lo tanto a mí me parece que con este proceso inflacionario con esta incertidumbre lo más conveniente fue la medida que se tomó en este momento y en esta coyuntura bueno después vamos a discutir la cuestión de fondo podemos discutir la cuestión energética los pasos que se han dado hay mucho yo sé que siempre la sábana es corta además cuando arrancaste gobernando con seis puntos de déficit del PBI donde tu componente previsional tiene una alta incidencia donde el componente energético tiene una alta incidencia donde muchas cosas pasan de largo y donde se tomaron medidas que eran necesarias pero son de impacto negativo para el bolsillo de la gente entonces yo diría ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se llegó a esta situación esta bronca que decía Graciela? esta expresión de impotencia ciudadana bueno a mí me parece que las decisiones del gobierno para equilibrar de alguna manera lo macro o recuperar federalismo o mayor ecuación económica en beneficio de las provincias no vino de la mano de algunas medidas que son necesarias en el día a día de la gente acá la gente se afectó en el día a día se afectó con las tarifas y no solamente alcanzaba con explicar que había que sincerar tarifas que de los del 100% del componente de la energía que pagás de tu tarifa el 10% lo pagaba el usuario y el 90% la subsidia del Estado pero lo que se perdió de vista y pasa de largo porque Cristina está escondida y el candidato presidente Alberto Fernández fue parte de eso que de esos 90% que se subsidiaba de 3 pesos 2 iban a los sectores ricos de la sociedad y un solo peso a quien realmente necesitaba el subsidio lógico si te escondes ser feal habla y te escondes no pasa nada pero cuando se tenga que elegir ahora en esta instancia definitiva vamos a ver quién es quién vamos a ver porque para mí Fernández es Cristina porque los votos y el poder lo tiene Cristina mirá la composición de la cámara mirá el congreso que puede venir la lista la lista quién armó la lista de diputados de senadores Cristina y Máximo el núcleo duro del kirchnerismo ¿dónde está el poder en la Argentina hoy en la oposición hoy en ese núcleo duro el día de mañana que Argentina nos puede esperar en un marco de incertidumbre entonces yo digo bajemos un cambio entiendo este shock inicial que te genera este resultado de las PASO pero hay mucho para discutir y para hablar a partir de septiembre cuando arranque este proceso electoral de caras octubre estoy pasadito de tiempo pero quiero escucharte Graciela que tenés algo también para aportar tranquila yo pensaba en esta cuestión de de las responsabilidades ¿no? cuando vos decís uno tiene los votos son de Cristina vos decís hay un aumento de votos por la tranquilidad yo me acuerdo del 2011 cuando Cristina Fernández de Kirchner enviudando recién sacó 54% de los votos y la cifra que le quedó detrás fue 17 no hay como armar oposición una de las obligaciones de hecho dejó de ser opositor Hermes Wiener Hermes Wiener pero para el caso lo mismo se llamara como fuera es una de las obligaciones que además tiene Macri pensando en esta campaña es mantener unido o cambiemos mantenerlo sólido porque no hay que olvidar que es un partido nuevo es una alianza nueva y pensar que tiene que sacar la mayor cantidad posible de legisladores porque la república supone democracia y la democracia republicana supone alternancia para que haya alternancia con peso específico tiene que haber fuerza política así que también eso les incumbe a esta elección totalmente de acuerdo lo mencionaba en el comentario muchas cosas para conversarlo quiero escuchar más a Marco Labania con un tono crítico por supuesto de la gestión de Mauricio Macri con el tercer sector el sector que salió tercero en estas elecciones paso como ve las elecciones de octubre cree que hay posibilidad de un balotage cree que puede haber alguna modificación en ese sentido información de todo tipo que está llegando con respecto a los movimientos y las medidas urgentes del gobierno y atención Lucía Salina nos va a contar qué pasa en la justicia mientras tanto porque esto que planteaba Graciela es cuidado porque puede venirse una hegemonía en todos los poderes ejecutivos puede venirse una hegemonía en el poder legislativo pero sabemos que aunque no se están eligiendo ni jueces ni fiscales en esta elección la mayoría de las veces el poder judicial también actúa en base a las hegemonías que se generan en los otros dos poderes qué está pasando con la justicia van a liberarse algunos presos por corrupción van a suspenderse algunos juicios por corrupción después de la pausa quedate muy bien seguimos en este en este programa súper súper caliente bueno mucha mucha información y muchas conversaciones en el corte también estamos con poquito tiempo porque bueno arrancamos como yo decía de manera distinta pero no quiero dejar de hablar de la justicia Lucía Comodoro Pi también es un hervidero porque aunque no debiera ser así ocurre que las urnas marcan el ritmo de las causas judiciales Diego si hubo un lugar donde se leyó la derrota del macrismo el domingo fue en los tribunales de Comodoro Pi silencio cautela resoluciones que ya estaban firmadas para salir y que no favorecían a Cristina Kirchner quedaron frenadas muchos pusieron el freno de mano hay alguien que no que es el juez Claudio Bonadio y que muy pronto va a mandar a Cristina Kirchner a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas donde se le acusa de ser jefa de una asociación ilícita esa causa va a ser elevada a juicio oral en breve después será el tribunal oral federal al que le toque decidir si le pone fecha para este fin de año o para el próximo año y hay un juicio que ya este año no va a suceder ya se suspendió un juicio y que te involucra nada más ni nada menos que a Cristina Kirchner que a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner que son las dos causas por lavado de dinero contra ellos por sus empresas familiares ese juicio posiblemente recién inicia en abril del próximo año bueno esto también está re mal pero es lo que está en juego no debería estar en juego pero está en juego los jueces y los fiscales se están viendo con cautela ellos te dicen que no pero la verdad es que estos días en los tribunales de Comodoro Pi el silencio y la cautela reinó el ritmo con el que se venía trabajando antes de las PASO ya no está y están todos esperando a ver efectivamente qué sucede por lo pronto el juicio contra Cristina Kirchner por la corrupción en la obra pública va a seguir el 25 de agosto sin ella porque fue autorizada a viajar a Cuba se va a Cuba no más Argentina es el único país donde el código penal se vota vos votas si querés que se aplique o que no se aplique es increíble increíble lo que pasa en la Argentina estoy muy pasado muy pasado pero quiero una conclusión final de cada uno por supuesto Graciela lo que quieras decir siempre es importante ya que vamos en ese camino lo que se va a jugar y mucho es el consejo de la magistratura para la gente la mayor parte la gente es chino básico pero es ahí donde se deciden los jueces y desde donde se los presiona o no se los presiona un buen consejo de la magistratura debería ser un buen lugar que designara los mejores jueces un consejo de la magistratura impregnado de la política partidaria es un lugar muy peligroso muy bien estoy recontra recontra paso de tiempo les quiero agradecer simplemente si ustedes tengan una línea final un eslogan aunque sea un título si es que lo quieren decir un título estas cosas también están en juego estas cosas en octubre la capacidad de recuperar una justicia independiente o una justicia sumisa que siempre condena al ciudadano y beneficia al privilegiado que alguna vez sostente un espacio o una función pública gracias nadie nos por venir Marco te diría que hace falta de vuelta la mesa de consensos donde empieces a trabajar en el día 91 como empezar a hacer que la situación se empiece a corregir con algunos temas poner en la mesa la renegociación del acuerdo con el fondo que empiece ya pero que empiece ahora algunos temas que le permitan al próximo presidente gane quien gane las elecciones tener un poco más de margen de maniador gracias Lavania por estar aquí ya venimos todavía queda más información no te vayas bueno muy pasados de tiempo gracias a todos por estar del otro lado gracias a nadie más gracias chicos por la información por supuesto se quedan ustedes con un programa imperdible de La Rosca nos vemos el jueves que viene chau 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 Chau